El cáncer del ano es una neoplasia del canal anal, de la margen del ano, es a un centímetro de la piel de la región perianal. Es una neoplasia que se presenta principalmente en hombres o mujeres que tienen el antecedente de sexo anal y el principal promotor del cáncer del ano, hasta en el 90% es el virus del papelero humano, sobre todo los virus oncogénicos, el tipo 16 y el tipo 18. Las características más frecuentes son sangrado rectal, dolor coital o en ocasiones dependiendo de la evolución del padecimiento. Muchas veces se puede diseminar a la piel perianal y a los ganglios regionales de la ingle, principalmente. El médico adecuado para manejar ese tipo de padecimientos es el cirujano oncólogo, el proctólogo y el gastroenterólogo quirúrgico. Las medidas alternativas, principalmente, si es una etapa avanzada, se hace una colostomía, sacar el intestino y tratar localmente. Un método radical que se puede llevar a cabo es quitar el recto, quitar el ano y dejar una colostomía. El paciente va a evacuar en forma permanente por el abdomen y se llama colostomía.